La presentación de dos nuevas publicaciones y la entrega de premios del concurso de fotografía de la noche al raso pusieron el colofón el viernes a la celebración del día de la lectura. La autora local, María González, presentó su segunda publicación, El libro infantil, El árbol y la luna llena, y el autor de Laurín el Grande, Antonio Guerrero, dio a conocer su trabajo Una rosa en primavera. Basado en la experiencia de Dios interior, en la espiritualidad que eso conlleva. El libro se llama Una rosa en primavera, empecé a escribirlo hace 26 años, y vaya, en 14 o 15 años está recopilado todos estos temas que he comentado. Este es un pequeño cuento que trata de dos árboles, bueno, la enseñanza que da es sobre las personas que son diferentes, aparte que está escrito como una fábula, pero normalmente hablamos de las cosas o las personas que son diferentes que no las aceptamos. Por ejemplo, personas que no son íntegras en la sociedad o porque las rechazan. Entonces, este cuento trata un poquito de eso, pero de una manera, vamos, muy mágica. La presentación de Sendas Publicaciones cerró una jornada que estuvo repleta de actividades destinadas al fomento a la lectura. Como colofón esta noche, la presentación de dos libros, uno de un vecino nuestro, de Laurín, y de María González, que nos van a presentar María un cuento y Antonio un libro de poesía. Y bueno, yo creo que, como tenemos una importante cantera de escritores locales, yo creo que hay mucha afición por la escritura, mucha afición por la lectura, pues yo creo que es un día para recordar eso con alegría. Los galardonados en el concurso de fotografía de la noche al raso también recibieron sus premios y el reconocimiento por parte de la Organización de la Concejalía de Cultura y de la Asociación de Fotógrafos de Matagallar. Es la primera vez que participo en COIN. Había presentado antes otros concursos, pero nunca en COIN. Así que muy contenta de haber tenido este premio. Había mucha gente participando y no sé. El segundo premio está muy bien, ¿no? Está muy bien, sí. Estoy muy contenta. En total participaron 25 personas que presentaron unas 20 fotografías cada una. La organización ha realizado la presentación virtual con el trabajo seleccionado. Ha costado muchísimo, muchísimo hacer la selección primero para llegar al prepremio y luego después llegar al premio, claro. Ha sido complicado. Merece la pena verla. Son fotos increíbles, geniales, de distintos puntos de vista. Casi todos los participantes van a ver aquí su obra. Y bueno, es curioso porque hay imágenes de lo mismo, tomadas desde distintos objetivos, muy interesantes. Muy interesantes porque se puede ver la foto del artista, la mirada del artista, desde la óptica del artista, cómo puede variar muchísimo según quién fotografía una imagen de otra, a pesar de que se esté fotografiando lo mismo. Así es que yo invito a que la gente vaya viendo esta exposición virtual que luego colgaremos en la página del ayuntamiento para que la puedan disfrutar todas.